A casi un mes del sismo con magnitud 7.1 del 19 de septiembre, los daños ocasionados en la Ciudad de México prorrogan la paz de sus habitantes. Los edificios colapsados y los inhabitados por el temor de derrumbe o el atente peligro de construcciones dañadas han obligado a cientos de familias a vivir en albergues, tal es el caso de los otrora inquilinos de la Unidad Habitacional de Tlalpan. Ningún departamento de ningún edificio está habitado, todos estamos de alguna manera repartidos en los albergues y algunas personas con familiares. Estamos en la Unidad Tlalpan, en el albergue Canchas, no nada más de albergues, hay cuatro más. Sí, al otro polo, este es el sur, del lado norte, atrás del banco hay otro albergue que es un parque y por el mismo pasillo del parque hasta, ahora sí que hasta lo que es la calle que atraviesa Galvez y Fuentes y Castellanos Quinto hay una primaria que se llama La Quino, ahí también está otro albergue adentro. En este albergue hay aproximadamente 80 personas. Todos nos organizamos, tenemos áreas de trabajo, área de víveres, área de limpieza, área de ludoteca, también tenemos un centro para apoyar a los niños educativamente, que es a lo que yo me dedico, es nuestro comedor, o sea nos hemos estado organizando. La empatía y auxilio de los mexicanos con quienes perdieron todo ha permitido que la esperanza por recuperarse permanezca. Esto es un trabajo de unidad, por eso se llama unidad habitacional, porque o todos entramos o nadie entra y como hay dos edificios que no van a entrar nunca, pues entonces esa es la idea, no, no entramos ninguno y se tiene que reconstruir la unidad, demolición y reconstrucción, eso es lo que debe de proceder. Y de alguna manera pues es lógico, o sea, el segundo, el primero se se decayó, está el 3B, el 3B prácticamente está a punto de caerse, como decimos, nada más llega el lobo, le sopla y se cae, de hecho está apuntalado y con todo y apuntalamientos se está cayendo el edificio. O sea, eso no va a terminar mañana ni dentro de un mes, de hecho estamos haciendo planes para Navidad, va a durar lo que tenga que durar o termina hasta que se acabe, ¿no? Antemano muchas gracias a todas las personas que nos están ayudando y esperemos que no se olviden porque creo que todavía va un poco más largo y bueno, más que nada, muchas gracias en serio por toda la ayuda que nos han dado. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex.